El avión de mi casa, con el cubao que lleva a los guapos al caminar Las manos siempre dentro del rocillo de su gama Pa' que no se vayan cuando en ella llevan puñal Puso el sombrero de ala ancha en el medio lao Y zapatillas por centro me ha salido lao El tenso cura para que no se vayan caminando Y un día me dejó que cuando ríe se ve mirando Como a recorrer a la gente aquí la banda mujer Va recorriendo la aceleración de la porquita vez Se usa con el tricero y la ropa la unidad Ya te acató y no hay quien te va a trabajar